Ayer se fue la mujer que yo no imaginé Que un día después me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro Amor no te vas, cuando vendrá Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrá, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva hacia mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Ayer se fue la mujer que yo no imaginé Que un día después me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro Amor no te vas Cuando vendrá, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrá, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva hacia mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí No lo mató, viva No lo mató, que la amaba cuando la perdí